Mejorar el lato ganadero y la calidad de vida de los productores del cantón Chinchipe es uno de los objetivos que tiene la prefectura de Zamora Chinchipe a través del proyecto de mejoramiento genético. En este sentido, la viceprefecta Carla Riategui llegó hasta la comunidad Los Cabullos de la parroquia Zumba, donde constató el avance y resultados que el proyecto va adquiriendo en la finca La Zumbeña. Un establo construido y organizado, picadoras, bovinos de raza y nuevos emprendimientos en lácteos son algunos de los resultados que los ganaderos han ido observando en pocos años. Los dueños del lugar manifiestan que antes alcanzar bovinos de buena raza tardaba mucho y costaba más. Ahora con los proyectos que tenemos de inseminación es totalmente distinto, tenemos un mejoramiento de raza, lo repito, totalmente, con todo el asesoramiento técnico y con todo lo que son pajuelas, toda esta ayuda nos brinda el Consejo Provincial. Esperemos que esto y rogamos que esto no se termine, que siga adelante y si es posible hasta que simplemente que haya más producto para todos los ganaderos. En esta finca se dedican a la crianza y reproducción del ganado lechero. Ya cuentan con más de 20 vacas nacidas de inseminación artificial de las razas Holstein, Gir y Bronwis. David Romero, veterinario designado para este cantón, mencionó los servicios que ahí se brindan. Hacemos lo que es cesáreas, castraciones, inseminación artificial, cerdos, vacas, desparasitaciones, cirugías de hernias, puercos, criptorquídeos, bueno, en fin, todo lo que se refiere a lo que es veterinario, sin todo el beneficiario nos llama y nosotros acudimos a ayudarle. El año pasado se alcanzó a inseminar alrededor de 450 bovinos y en lo que va del 2017 ya se han inseminado acerca de 150 vacas en diferentes barrios del cantón. Con estos antecedentes, la viceprefecta Carla Reategui manifestó el compromiso de la prefectura con estos proyectos productivos. Nos alegra muchísimo como gobierno provincial estar dando pequeños aportes que cambian la vida de las familias, que cambian la vida de la gente y que sobre todo se sigue garantizando el desarrollo productivo, el desarrollo sostenible de la provincia. Y sobre todo, seguimos trabajando en esta mirada de fortalecer los campos, de fortalecer la producción. Un mensaje para los jóvenes es que retomemos, retomemos, el campo es rentable, depende de nosotros, de nuestra innovación, del trabajo que le pongamos, del cariño, el compromiso. Y realmente tenemos las herramientas, tenemos la tierra, tenemos la experiencia de nuestros padres. Por el adelanto de la provincia, la minga continúa.